Ser pilo paga para mí es estar un paso más cerca de mi sueño. Yo quiero ser presidente y pues empezar a cambiar ese chip en las nuevas generaciones, en mis hermanos. Ahora desde muy pequeños dicen, yo también quiero ir a la universidad. Me siento muy contenta. Porque sin esta oportunidad yo no le hubiese podido dar a la universidad ni que cumpliera sus sueños. Y sé que va a ser muy grande. Creo que si queremos seguir transitando por el camino de la educación, el primer paso es acabar con la guerra. Para que esos recursos no se desperdicien en muerte, en sangre, sino que se vayan a los libros, a la educación y a cumplir los sueños de todos.